¿Qué se trata esta sesión de la cátedra del 68? Como les dije por correo, se supone que yo iba a hablar del 68 en relación con los derechos humanos, tratando de hacer un balance del curso. Pero de pronto, entre tantas cosas sobre el 68, se presenta la situación de que el doctor Ramón me entero que está invitado a dar una conferencia que dio ayer sobre lo que Lacan dijo sobre el 68 y me pareció que era muy importante que dentro de la cátedra se presentara algo de este tipo, es decir, que no fueran nada más las experiencias, personales o nacionales o, digamos, académicas del 68, sino que fuera también un debate en torno de personajes que han opinado sobre el 68, sobre todo porque la opinión de Lacan, según ustedes van a ver cuando nos lo exponga el doctor Abud, son expresiones que pues hay que tomarlas con pinzas, digamos, se necesita como, bueno, en fin, se necesita un esfuerzo para no indignarse, para no enojarse, cosa que inicialmente yo por lo menos sí hice y creo que la compañera Carolina, creo que no le pasó al principio eso, sino que después ya nos contará lo que le pasó. Sí, mejor lo dejo de sorpresa. Pero sí les quiero más o menos comentar por qué es importante la opinión de Lacan. Es importante porque Lacan, según se dice, es un psicoanalista francés que tuvo una influencia muy importante en toda Latinoamérica, particularmente en Argentina y creo yo que también en México. Sin embargo, puedo hablar de toda Latinoamérica y quizás del mundo. En todo el mundo se le conoce, en todo el mundo ha trascendido su obra y, por ejemplo, un autor que ustedes seguramente conocen que es Slavoj Zizek, dicen que es, si lo creo, el filósofo más leído del mundo, ha desarrollado su pensamiento en función del pensamiento lacaniano. ¿Y por qué? Zizek pretende ser un científico social que hace propuestas críticas de la cultura de Occidente, básicamente, y sin embargo se apoya en el pensamiento lacaniano. Esto se debe a que justamente se considera que el pensamiento lacaniano tiene dos características básicas. En primer lugar, es un pensamiento que desarrolla y rompe con el pensamiento freudiano. Las dos cosas al mismo tiempo. En algunos aspectos desarrolla el pensamiento freudiano y en otros aspectos rompe con el pensamiento freudiano. Es decir, recoge lacan lo que se ha desarrollado en el campo científico, sobre todo, de las ciencias humanas, en el campo de la lingüística y de la antropología, sobre todo, recoge esto lacan, lo que no estaba desarrollado en tiempos de Freud, y con ese material teórico, nuevo, construye un pensamiento psicoanalítico que pretende continuar los descubrimientos freudianos. Pero, a jornada, digamos, actualizado a nuestro tiempo, a su tiempo, ¿no? Este trabajo comenzó a desarrollarse en los años 50, más o menos. y eso por un lado. Pero, por otro lado, así como el pensamiento freudiano es un pensamiento que es útil para pensar algunos aspectos de las ciencias sociales y de la política, a ver, un momentito. que sí llega, pero que se tarda por un problema familiar que tuvo. Entonces, pues, tengamos paciencia. Mientras tanto, podemos seguir platicando y yo les puedo seguir contando por lo pronto de Lacan y acepto todo tipo de preguntas, de comentarios, de observaciones, dudas, etc. Bueno, les decía, se ha llegado a decir en torno del pensamiento de Lacan que consiste en la teoría de la subjetividad que le faltaba al marxismo. De ese tipo, digamos, de nivel y de importancia es el pensamiento lacaniano. En ese sentido y por ese motivo es importante que un pensador como Lacan haga comentarios acerca del 68, como les decía, comentarios importantes. El profesor Cabir cuando llegue nos va a plantear algo que se nos adelanto, que para Lacan fue muy importante el movimiento del 68 para desarrollar su teoría. En ese sentido es importante saber qué es lo que dice del movimiento del 68. Es parcialmente crítico, no del movimiento en cuanto tal, sino se enfrenta directamente a los estudiantes, platica con los estudiantes y debate con ellos e ironiza con ellos, ironiza ante ellos. Y eso es lo que podemos aceptarlo, podemos rechazarlo o podemos indignarnos ante esas ironías digamos de Lacan. Y además como buen pensamiento lacaniano tiene múltiples interpretaciones. La interpretación del profesor Cabir es una, mi interpretación es otra y vamos a hablar la de Carolina es otra interpretación y vamos a ver que hay distintas interpretaciones de eso que Lacan ha hecho. Bueno, pues esta sería digamos como la gran introducción al pensamiento lacaniano que no es el tema de la cátedra la cátedra es el 68 pero a través de estos comentarios de Lacan vamos a continuar hablando del 68. Si tienen algún comentario alguna duda o algo podemos solo preguntarte de la antropología que le toman quiénes son sus influencias y de la lingüística quiénes son sus influencias. Sí, este, bueno, para ubicar un poco más a Lacan en el campo de la cultura y de la filosofía y de la cultura francesa pues hay que decir que Lacan se inserta inicialmente en lo que se ha llamado estructuralismo lo que se reconoce como estructuralismo. El estructuralismo pues es un movimiento que un movimiento teórico que se inicia alrededor de los años 40 y que tiene tres grandes digamos líneas de trabajo. Quien esté bien enterado del asunto por favor corríjame o ayúdenme a desarrollarlo. Por un lado estaría la parte antropológica básicamente a través del pensamiento de Levi-Strauss por otro lado está la parte lingüística básicamente a través del pensamiento de Ferdinand de Saussure y por otro lado está la parte psicoanalítica a través del pensamiento de Lacan. Junto con Lacan estaba también Piaget por ejemplo pero bueno fue mucho más trascendente digamos el pensamiento de Lacan. Porque Piaget sí pensaba la psicología tradicional en términos estructuralistas mientras que Lacan no. Lacan desarrolla una teoría novedosa nueva que pretende no corregir a Freud sino digamos actualizarlo a Jornal ¿no? Continuarlo y actualizarlo. Entonces no es lo mismo que Piaget pero también Piaget es estructuralista. Lacan siempre rechazó ser estructuralista y todos los estructuralistas menos Levi-Strauss y menos de Saussure ellos sí no porque ellos sí se asumen como estructuralistas pero todos los demás siempre rechazan ser estructuralistas pero Lacan también pero lo que Lacan toma del estructuralismo es sobre todo a a Saussure a de Saussure y básicamente la teoría de las relaciones de parentesco y por el lado de de Levi-Strauss no a la vez de Levi-Strauss la antropología y por el lado de la lingüística a de Saussure básicamente la concepción del signo solamente que Lacan lo invierte es decir retoma la la noción de signo de de Saussure pero lo matiza lo corrige y le da prioridad Lacan al significante y no al significante y entonces eh junto con estos elementos más aparte el trabajo que hace Lacan sobre Hegel y sobre Hegel reúne todo ese material con Freud a la base y construye un nuevo pensamiento que es un nuevo pensamiento que si ustedes lo van leyendo no sé si leyeron el seminario o partes del seminario que les mandé que era una biografía recomendada por el doctor Abud y otros artículos espero que hayan leído algo algo de eso este ya veo que no se les nota si total bueno de todos modos si van leyendo algo de Lacan ustedes pueden ir rastreando los elementos ya sea hegerianos ya sea hegerianos o de los estructuralistas ya sea de Lévi-Strauss o de Ferdinand de Saussure o en fin de muchos pero sobre todo de estos ¿hay alguna relación con el estructuralismo que se llama? esa es una muy buena pregunta muy interesante y a mi personalmente me interesa preguntan si oyeron la pregunta de Luis del profesor Luis que si hay alguna si hay alguna relación entre el pensamiento de Lacan y el estructuralismo altuceriano y el estructuralismo altuceriano yo pienso que hay toda la relación es decir Lacan y Altucer se conocieron se trataron poco pero se trataron digamos intelectualmente Altucer siguió a Lacan sobre todo en lo que para mi es su trabajo más importante que es el de los aparatos ideológicos del Estado la teoría de la ideología y la teoría del sujeto ahí Altucer recupera el pensamiento lacaniano para pensar al sujeto y para pensar la ideología y algunos hay un debate interesante algunos decimos que Altucer recuperó los conceptos para pensar la ideología y el sujeto recuperó a Espinosa otros decimos que Altucer recuperó a Lacan para pensar la ideología del sujeto yo me ubico en los dos campos yo creo que Altucer recupera a ambos para pensar la ideología y para pensar la teoría del sujeto y pero por otro lado es muy interesante porque cuando surge Lacan en el campo de la filosofía de la cultura y del saber surge en un momento en que todo el estructuralismo todo el postestructuralismo incluyendo a Foucault incluyendo a Derrida incluyendo a Deleuze a todos los conocidos digamos los famosos y desde luego también los discípulos de Altucer Badiou Rancière Laclau Balibar y el mismo Altucer y tal todos ellos estaban en una especie de campaña a favor de la muerte del sujeto ¿no? querían asesinar al sujeto y durante décadas el pensamiento filosófico influido por el pensamiento francés que fue muchísimo en Latinoamérica fue un pensamiento que quiso destruir al sujeto acabar con él ¿en aras de qué? pues en aras de las estructuras la estructura sustituye al sujeto ¿no? esa era la idea ¿y qué pasa entonces cuando aparece Lacan? aparece Lacan además con un peso fundamental e importante haciendo una propuesta radical acerca porque venía además del estructuralismo entonces por eso tenía esa fuerza pero haciendo una propuesta teórica a favor del sujeto entonces muchos una importante corriente de intelectuales en el mundo intelectuales franceses consideraron que el pensamiento lacaniano era un pensamiento idealista ¿por qué? porque estaba justo proponiendo algo que se trataba de criticar ¿por qué? porque había que combatir la subjetividad porque había que pensar en términos materialistas que era pensar en términos de estructuras o en términos para digamos salirnos un poco de la parte estrictamente estructuralista había que pensar en términos de relaciones sociales ¿no? entonces aparece Lacan y bueno todo como que se cae todo se empieza a dislocar todo se empieza a a cuestionar y a discutir y comienza estoy hablando más o menos de los años 70 70-80 comienza debates que les puedo decir que hasta la fecha no han terminado es decir ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sujeto? esa es la gran pregunta que todavía no se puede responder hay un paralelismo con Foucault porque Foucault hace una primera obra estructuralista que le pide a Foucault sobre psicología y finalmente Foucault la retira del mercado la corrige la vuelve a presentar y la vuelve a retirar porque no está absolutamente convencido aunque hay un etapa en Foucault que es hay un vaciamiento del sujeto que se va posteriormente a transformar en un sujeto descentrado y luego va a haber una total recuperación de la idea de sujeto de Foucault aunque no es un sujeto sustancial en fin creo que veo un cierto paralelismo entre Foucault y Alcán en ese tratamiento y también entre Foucault y Althusser menos Althusser ¿no? menos Althusser de alguna manera siempre tuvo su distancia con el concepto de sujeto bueno bueno de hecho Foucault recupera de Althusser el concepto de sujeto según dicen los que dicen pero es cierto lo que dices hay cierto paralelismo entre Foucault y no paralelismo hay algo hay relaciones entre Foucault y Alcán es cierto Foucault comienza también como se llama en el trabajo estructuralista ¿no? y después regresa al sujeto y aporta un y eso es lo que dicen que lo recupera de Althusser aporta un concepto que es un concepto que sigue siendo causa de debate de debate intenso hasta nuestros días que es el concepto de posición de sujeto de lugar de sujeto para Foucault como dice el doctor Luis Gómez es un el sujeto de Foucault es un sujeto desustancializado en el sentido en que no depende de sí mismo ni de su voluntad ni ni de sus proyectos sino que depende del lugar que ocupa en las estructuras en ese sentido es la posición del sujeto el lugar del sujeto lo que lo que es determinante digamos para para el pensamiento de Foucault hoy día Gille que es el individuo que seguramente ustedes han oído hablar de él Gille arrasa contra todos ellos contra Foucault contra Antusser contra Balibar contra Badiou contra Rancière contra todos ellos arrasa diciendo que ninguno de ellos bueno más bien que todos se quedaron en este concepto Foucaultiano de lugar de sujeto de posición de sujeto y que eso no es el sujeto porque para Gille el concepto de sujeto es el acaniano que es el que llegó justo a irrupir y a cuestionar todo lo que se estaba planteando en esas épocas estoy hablando como digo desde los 70 hasta nuestros días porque estas críticas que Gille hace son críticas recientes críticas Gille no no escribe un libro sin irse en contra de alguno de ellos o también ya le tocó a la pobre de Judith Butler que ni la había ni la temía pero que pues por ser Foucaultiana también ahora le le tocó a ella y este y bueno y el caso es que así es más o menos el panorama y en este panorama justo Lacan juega como ven un papel central porque los digamos la teoría social la teoría de las ciencias sociales que se desprende del pensamiento lacaniano es muy importante en nuestros días y es la teoría de todos estos autores pensadores que les estoy diciendo no solamente de Althusser sino del mismo Gizek de Judith Butler de Ranciere de Badiou de Laclau de Balibar etcétera etcétera ¿no? hay pensadores en todo el mundo que siguen desarrollando las ciencias sociales desde posturas lacanianas y por eso es importante saber qué es lo que nos dice Lacan acerca del 68 que como nos dijo que como vamos a escuchar el 68 y no solo el 68 ¿no? también la guerra de Argelia que también tenía mucho que ver con la cultura francesa en ese momento modificó el pensamiento de Lacan Lacan para los 70 ya llevaba 20 años trabajando ya llevaba produciendo incluso 20 años y en ese momento hacen paro y comienzan de nuevo digamos entonces bueno esto es importante no sé si quieres añadir algo comentar algo mientras esperamos a Juan José pues bueno pero para conversar tres cuentas para explicar por qué mi posición va a ser la posición que tomé yo yo realmente me empecé a introducir el pensamiento de Lacan desde el semestre pasado este lo cierto es que la primera vez que leí a Lacan no entendí nada y lo dije en la clase de la doctora María y Flor yo no entendí nada y se lo dije también al lado del doctor Juan José Abud me empecé a introducir al psicoanálisis un poco por Lacan y después por Freud Freud es mucho más peor que Lacan este y también cuando inicialmente el plan era que bueno que iba a hablar el doctor Juan José Abud sobre la opinión que tenía Lacan sobre el 68 y que la doctora María y Flor y yo íbamos a intervenir como las sustentas y este yo sí me asusté un poco porque yo no domino a Lacan lo que me cuesta muchísimo trabajo pero sí lo que pasó fue que empecé a prepararme y salí a Lacan este y luego le mandé un correo a la doctora María y Flor diciéndole que tenemos un problema porque estaba de acuerdo con Lacan cuando se pasaba sobre el 68 este entonces ¿qué hacía? ya después este una amiga me recomendó que más bien que pensara el discurso de la histérica como un requiero o casi un berriche entonces este que pensara eso a la hora de este de leer a Lacan y de hacer mis apuntes entonces entonces creo que al final ya logré sacar la que se la voy a decir a Lacan cuando llegue este la pregunta de la histérica este pero bueno este aparte si se me hizo también voy a explicar la razón con la que yo estuve de acuerdo con Lacan en algunas cuestiones creo que algo que hemos estado discutiendo en el resto de las clases es como el 68 si fue un partado si hay un antes y un después pero desde mi punto de vista yo creo que desde el punto de vista de muchos el 68 tuvo un final trágico en el sentido de que no no se llegó a las que las personas realmente esperaban en el caso de México mataron a muchísimos estudiantes a profesores este el 2 de octubre y bueno en el caso de Francia llegaron las vacaciones y ya se acabó todo entonces es muy interesante porque entonces empiezas a leer la pues empiezas a leer el que es un apartado del seminario 17 de Lacan donde básicamente están es en la es una conversación en Pansans y este todos los estudiantes bueno muchos de los asistentes le están gritando Lacan no le están permitiendo hablar inicialmente iban a hacer cinco conferencias y no acabó una este y empieza a le están reclamando Lacan y Lacan empieza a responderles y muchas cosas que dice Lacan fueron fueron predicciones de lo que realmente pasó con el movimiento de 68 en Francia este y incluso yo pensé que fueron predicciones de lo que está ocurriendo actualmente entonces también fue por eso que le mandé el correo a la doctora María Flor de que esté de acuerdo con Lacan este ¿qué hacemos? Houston Houston también es un problema ¿qué haces? ahora esto no quiere decir que ahora le entiendo muy bien a Lacan no tuve que leer Lacan y leer a muchos comentaristas de Lacan y aún así los comentaristas también me costó un poco de trabajo pero si alguien le interesa a Lacan y no le está entendiendo a Lacan que es una buena forma en definitiva el pensamiento de Lacan y es más claro que Lacan este y también la doctora María Flor mandó un mandó un que ayuda para un poco más el experimento de Lacan yo creo que nadie domina Lacan no te preocupes los lacanianos por eso cada lacaniano es una mafia se pelea y no está nadie de acuerdo nunca con otro pero la mala noticia es que ya mandó un mensaje doctora que no va a llegar que tuvo un problema con su hija y que no puede llegar pide todas las disculpas del mundo desgraciadamente no mandó tampoco su texto ¿tú tienes de casualidad de texto? si si quieren podemos leer un fragmento del texto para que se den una idea de lo que plantea Lacan y ya después nosotros Carolina y yo comentamos qué vamos a hacer en realidad así que pues lamento muchísimo el profesor nos mandó tres cuartillitas tres o cuatro cuartillas en donde expone lo que Lacan les dice a los estudiantes yo creo que con esas tres o cuatro cuartillas está perfecto para para pues que después tú y yo le contestemos a él digamos ¿no? está bien porque si discutimos sobre el fantasma de Lacan y el fantasma de Ávila es cierto Lacan era un personaje ¿no? por ejemplo le encantaba el tabaco pero como el tabaco es una forma fábrica se mandaba hacer tabacos en forma de de S una especie de S para no reproducir la imagen fábrica bueno un personaje gracias sí es una pena estas tres o cuatro cuartillas son digamos un resumen de unas quince cuartillas en lo que consiste el texto pero en estas cuartillas están las ideas de Lacan básicamente no el desarrollo del profesor Abud entonces bueno por lo menos nos vamos a enterar de lo que Lacan plantea acerca de 68 yo sugiero que nos dice por favor si se escucha y también si se entiende o si quieren que repitamos las ideas porque si es cierto que Lacan es complicado entonces si quieren que se vuelva a leer algún pasaje o algo nos dice por favor imagínense imagínense que soy el doctor con de salud imagínense que soy el doctor con de salud voy a exponer bueno introducción voy a exponer las reacciones de Lacan a las huelgas y revueltas del mayo francés intento probar que gracias a esos acontecimientos Lacan fue capaz de entender el nuevo ciclo político que se avecinaba y que consistía en la caída del socialismo real y en el ascenso de la derecha y el consumismo también voy a exponer las herramientas teóricas que forjó el psicoanalista para entender y criticar esta nueva secuencia como son la teoría del plus de goce y la teoría de los cuatro discursos Lacan a partir de las revueltas del 68 en que confluyeron la mayor huelga obrera de la historia y las protestas estudiantiles de varias universidades inicia en su seminario un proceso de comprensión de las estructuras de los vínculos sociales a partir del graffiti del movimiento las estructuras no salen a la calle que suscribía Lucian Goldman un artista humanista Lacan se propone demostrar que efectivamente las estructuras se encuentran en la calle y que articulan el deseo de los seres hablantes a partir de los acontecimientos del 68 Lacan va a mostrar cómo es que la economía libidinal fue transformada por las protestas estudiantiles ya no se va a tratar más de un sistema capitalista que funciona a través de las órdenes y de la represión sino que las dinámicas productivas van a abarcar las dinámicas de gozo la orden principal del sistema ya no será un no represor sino la orden va a ser gozar el sistema ahora nos obliga a gozar y va a convertir en mercancía cualquier objeto de gozo por esta razón Lacan va a realizar una lectura de la teoría marxista del plusvalor y acuñar a su propia doctrina del plus de goce plus de yu hijo como este tiene dos significados el primero no solamente es goce sino también venirse que va a desembocar en la teoría de los cuatro discursos en la ponencia vamos a explicar ambas cosas los acontecimientos del 68 llevados a cabo en París y en toda Francia fueron decisivos para la obra del psicoanalista Jacques Lacan aún está por escribirse cómo es que el pensamiento del autor de los escritos fue marcado por los acontecimientos políticos de su época surgimiento del Frente Popular ocupación alemana guerra de Argelia etcétera todos estos sucesos seguramente tuvieron que ver con la relectura de Sigmund Freud que proponía el psicoanalista francés y habrá que estudiar esa relación en futuros estudios sin embargo los acontecimientos de mayo del 68 como los fueron para la historia de Francia forman un par de abas en la obra de Jacques Lacan hay un antes y un después de ellos en la enseñanza latamiana el año de 1968 fue de rebelión a nivel mundial pasa por el México de la masacre en plena plaza pública a la Alemania de organizadas revueltas estudiantiles de la China de la revolución cultural a los Estados Unidos invadido por protestas a la guerra de Vietnam de la Italia de los soberanos autónomos al Japón de los ejesitos rojos de los levantamientos reformadores en Checoslovaquia a las protestas en Palestina por la ocupación sionista en Francia el estallido rebelde apareció en dos frentes el obrero y el estudiantil los trabajadores franceses llevaron a cabo lo que sería la mayor huelga general de Francia y posiblemente de Europa Occidental al parar a nueve millones de obreros la juventud por su parte logró parar varios licees y varios centros de enseñanza universitaria incluida la emblemática Sorbonne que fue decorada con pintas y afiches revolucionarios en pleno mayo y ya en huelga tanto alumnos como trabajadores de la Ecole Normale Superior institución que acogía al seminario en ese entonces pero ya no por mucho tiempo Lacan se reúne con Daniel y con Bendy una de las caras más visibles del movimiento y parece apoyarlo sin reservas voy a citar un documento de Lacan del seminario 15 en una reunión de mi escuela ayer a la tarde estuvo con nosotros una de las cabezas de esta insurrección para nada una cabeza mal hecha en todo caso no es alguien que se deje engañar ni menos que diga pavadas sabe responder muy bien inmediatamente cuando le hacen una pregunta tan tocante como esta diga querido amigo en el lugar donde ustedes están ¿qué podrían esperar de los psicoanalistas? lo que es verdaderamente una forma absolutamente loca de plantear una pregunta me canso de decir que los psicoanalistas deberían esperar algo de la insurrección y están los que retrucan ¿qué querría esperar de nosotros la insurrección? la insurrección le respondió por ahora lo que esperamos de ustedes es que nos ayuden a tirar ladrillos Lacan parece querer subir a los psicoanalistas al tren de la revolución que parece que está comenzando sin embargo precisa de inmediato que los ladrillos que se tienen que arrojar son del órgano del significante y que tienen que ver con el objeto del deseo continúa el psicoanalista a nivel del diálogo el ladrillo cumple exactamente una función prevista la que llamé el objeto A el ladrillo es un objeto A que responde a otro verdaderamente capital para toda ideología futura del diálogo cuando parte de un cierto nivel es lo que llaman la bomba lacrimógena el ladrillo del que habla Lacan es aquel que rompe con los paradigmas del discurso establecido del discurso establecido y que funciona para mal comunicarnos Lacan consideraba que el diálogo es un embuste un fetiche es la propia noción de diálogo y de acuerdo lo que obstaculiza el verdadero cambio el acto radical como ha sido desde su fundación freudiana el psicoanálisis combate cualquier forma de ilusión el diálogo y el consenso son para Lacan una falsedad una ilusión que como cualquier otra utopía previene más bien el actuar en vez de servir a él hay si acaso intercambio de información pero cualquier diálogo solo se compone de la juxtaposición de dos monólogos dice Lacan ¿por qué no el diálogo con el que se atiborran los hipócritas incluso los contratos sociales que ellos esperan de él? que ese sujeto esté desde el origen marcado por una división es en lo que la logística cobra fuerza más allá de las bromas de la comunicación para el psicoanálisis cada sujeto estructura su deseo a partir de su propia circunstancia de acuerdo a como cada individuo vive su proceso de castración en la infancia a esto se refiere el famoso apotegma lacaniano no hay relación sexual a que la relación sexual no es una relación sino el encuentro contingente entre dos fantasías dos formas de articular el deseo en ese sentido lo que se llama en el lenguaje corriente tener relaciones sexuales no es sino un acto de masturbación en parejo lo que intenta Lacan es introducir la revolución psicoanalítica en el seno de la revolución política esto es lograr que la noción freudiana del inconsciente cuaje en la práctica política para esto es necesario barrer con cualquier clase de ilusión y de utopía en el movimiento no hay comunismo ni reino de los cielos ni ninguna clase de plenitud a partir del lenguaje somos seres irremediablemente incompletos y destinados a ser regidos por el inconsciente por aquello que desconocemos y que por eso mismo no nos hace sino rodar sin fin en la historia de la rueda del deseo de lo que se trata no es de cumplir nuestros deseos de finitud diálogo democrático feminismo anarquía etcétera se trata más bien de cambiar nuestro modo de desear de lanzar ladrillos a ese sistema que nos enseña a desear de determinada manera dice Lacan la protesta la protesta me hizo pensar en algo que un día inventó si tengo buena memoria Marcel Duchamp el soltero se hace el mismo el chocolate tengan cuidado tengan cuidado de que el contestatario no se haga chocolate el mismo el militante corre el riesgo del onanismo de buscar aquel ideal inalcanzable que solo existe en su propia mente fantasía única con la ilusión de que los camaradas luchan en colectivo pero esto se logra sin ningún ideal común sino uniendo a la manera de la inexistente relación sexual y obstaculando los ideales particulares e individuales ante este tipo de señalamientos parece que la no relación entre Lacan y el movimiento se va enfriando el mismo psicoanalista se proclama a sí mismo como alguien que no es contestatario es decir que no responde que no reacciona sino que afirma y actúa en el mismo sentido en que para Espinosa los afectos son pasivos o pasiones y activos o sea cuando nosotros somos causa de aquello que nos sucede cuando no somos actuados sino que actuamos y en Van Sands en lo que se ha iniciado en llamar el impromptu Lacan se encuentra con jóvenes que no quieren entender solo responder a la situación hacer lo contrario de lo que el superyo represor les ordenaba sin darse cuenta de que con ello solo se sujetan más a su mandato y que de ese modo buscan un nuevo amo aún más tiránico aunque vaya a dejar atrás su papel represivo ante un auditorio que nunca dejó a Lacan hablar y que por ello no logra interrumpir su discurso lanza un dictum final si tuvieran un poco de paciencia y quisieran que nuestros impromptus continúen les diría que la aspiración revolucionaria es algo que no tiene otra oportunidad que desembocar siempre en el discurso del amo la experiencia ha dado pruebas de ello a lo que ustedes aspiran como revolucionarios es un amo lo tendrán solo soy un liberal como todo el mundo en la medida en que soy antiprogresista lo que pasa es que estoy atrapado en un movimiento que merece llamarse progresista porque es progresista ver fundarse el discurso psicoanalítico dado que completa el círculo que podría permitirle situar exactamente eso contra lo que ustedes se revelaron lo que no impide que esto continúe jodidamente bien porque juega la función de glotas de este régimen el régimen los exhibe dice mirenlos como vos quien no sabe que es un hilota quien no sabe que es un hilota algo muy parecido a un esclavo muy parecido a un esclavo como tienen que decir todas las funciones de un esclavo excepto que no eran propiedad privada eran más bien como propiedad del estado se dedicaban a la agricultura y bueno superaban el número a los espartanos igual les hacía que los espartanos los vieran con cierta desconfianza lo curioso es que era muy común que los hilotas se elevaran en contra de los espartanos entonces lo curioso es que bueno los espartanos siendo una nación militarista lo que ocurría es que la prueba de fuego para los cadetes recién iniciados en la milicia era justamente reprimir rebeliones de los hilotas entonces los hilotas se sublevaban queriendo expulsar a los espartanos pero al final ellos solamente servían para fortalecer al ejército espartano porque servían como práctica para los nuevos soldados entonces que la can diga que los estudiantes y el movimiento sea un movimiento compuesto por hilotas pues es una agresión muy fuerte a partir de la protesta la can puede dar cuenta del funcionamiento del poder capitalista el cual sabe que se alimenta de sus crisis pero sobre todo ejerce el poder a partir de las revueltas hacia el poder son los jóvenes estudiantes los que inconscientes están definiendo cómo será el poder futuro el poder que se está reorganizando para mostrar su careta de nuevo y eso es todo lo que tenemos de su importancia podemos comentar si les parece bien antes de pasar a no diálogo porque porque bueno porque es antilacaneano pero podríamos comentar ahorita Carolina después yo y después comentamos entre todos ¿les parece bien? mi pregunta que le iba a hacer al doctor cabrón era evidentemente fue el propio discurso del amo fue lo que empujó a los estudiantes a los soberanos a tener un terror hacia el amo esa fue mi interpretación como estaba leyendo en la ponencia había 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 discurso reaccionario entre el movimiento del 68 justamente de rechazar el amo de justamente actuar de la forma contraria de como el amo les hubiera ordenado yo lo que le quería preguntar al doctor era realmente que esperaba la canta pasar porque como hemos estado viendo en las demás sesiones como se leyó en la ponencia el movimiento del 68 no surgió de la nada y en el caso específico de Francia habían pasado por dos guerras mundiales habían pasado por la guerra de Argelia en donde conscribían bueno obligaban a los jóvenes que no estuvieran inscritos en universidades a ir a matar personas y se quedaban la guerra de China entonces no era gratuito que hubiera ese comportamiento reaccionario en contra de las autoridades en contra de las normas sociales y bueno yo creo que después de las horribles experiencias con el amo no resultaba obvio que las personas optarían por la alternativa no autoritaria es decir por el discurso que no fuera del amo o que no fuera evidentemente del amo entonces esa iba a ser mi pregunta hacia el doctor porque sí evidentemente cuando estaba leyendo la cama me me dieron cuenta que sí o sea sí pasó lo que la gran había predicho pero sí hubo un punto en el que me pregunté bueno que esperaba pasar pues es una pena que no esté el doctor cabir para bueno es que se le dice cabir de apodo digamos pero es Juan José que no esté para contestar este planteamiento de Carolina pero a ver si entre todos después podemos pues imaginarnos las posibles respuestas creo que sí es importante el concepto de amo para entender todo esto efectivamente bueno lo discutimos después voy a yo soy de leer leer despacio y todo para que más o menos se entiende es muy breve pero sí soy de leer no soy de así de hablar espontáneamente me cuesta trabajo entonces voy a a leer y a decir que en primer lugar me parece muy importante esto que ya les había yo dicho que lo que dice el texto de Abud de la relevancia de los acontecimientos de mayo de 68 en la obra de Lacan como como Abud lo dice está pendiente todavía un estudio a fondo de la repercusión no sólo de 68 sino más bien de la repercusión política de todo el ambiente político en el trabajo de Lacan eso hasta donde estamos enterados pues no no existe todavía hay aspectos por ejemplo Tabrakakis es un psicoanalista filósofo que hace trabajos muy politizados pero que no se refiere al contexto del tiempo de Lacan y este tránsito que hubo en su pensamiento cómo interpretar los comentarios de Lacan sobre 68 estos comentarios pues está esto de los ladrillos que le dicen los estudiantes pues miren los psicoanalistas nos pueden ayudar aventando ladrillos como diciéndole pues déjense de pavadas pavadas esta es la traducción argentina déjense de tonterías y ayúdennos ayúdennos en la en la subversión y eso por un lado por otro lado lo que lo que Lacan plantea es esto de los silotas que que le están haciendo el juego al sistema que estos movimientos obstetatarios revolucionarios entre comillas le están haciendo el juego al sistema y les dicen quieren amo pues amo van a tener y como dice Carolina lo que pasa después pues efectivamente parecería darle la razón a Lacan pero bueno vamos a ver yo yo no estoy de acuerdo este entonces digo por un lado los comentarios de Lacan pueden verse como un reclamo o un reproche a los estudiantes por no ser suficientemente radicales pero por otro lado pueden verse como un desdén hacia los jóvenes universitarios por su ingenuidad y por no saber que en toda estructura social opera la lógica del amo es cierto que en Francia y en México se trataba de demandas radicales o revolucionarias en el sentido marxista aunque en ambos casos participaron los correspondientes partidos comunistas pero también en ambos casos el legado de los movimientos no se puede desdeñar me voy a referir solo a Francia y a México que es de lo que tengo un poco más de información en relación al caso francés cuando comenzó su exposición la doctora Zaslaski si se acuerdan aquí en la cátedra se refirió a un artículo de Philippe Lelebrun en la revista de la universidad que dice sobre el mayo francés que por primera vez en la historia cito la juventud se volvió una fuerza política de sí misma una fuerza política en sí misma esto trasciende el ámbito educativo en el que se reflejaron las consecuencias del 68 a partir de entonces según Lelebrun cambió la educación de la búsqueda de un niño discípulo a la búsqueda de un niño sujeto construir sujetos a gente y sujetos políticos no es poca cosa y solo por eso puede decirse que valió la pena el goce de los silotas del régimen como los llama la carne otros autores como Brodel y Balibar opinan también sobre el 68 Brodel dice que se trató de una revolución cultural Balibar afirma en una entrevista que le hicieron en el 2009 que a partir del movimiento la izquierda se vio cito la izquierda se vio obligada a inventar algo nuevo algo que quizá no ha encontrado todavía es precisamente esto dice Balibar lo que convierte al 68 en un acontecimiento crucial y hace que su amigo el amigo de Balibar Emanuel habla incluso de revolución termina la cita después de hacer estas rotundas afirmaciones Balibar se refiere a De Gaulle y dice que De Gaulle no se dio cuenta de que se había reactivado cito una memoria dormida los obreros volvían a ocupar las fábricas y como en 36 los estudiantes y los escritores recuperaban la actividad intelectual en cuanto al 68 mexicano se ha expuesto en las sesiones de la cátedra todo lo logrado desde entonces en lo político en relación con los derechos fundamentales con los derechos reproductivos muchos de estos temas ya estaban en el aire en Estados Unidos con la venta de la pastilla anticonceptiva y tarde o temprano nos hubieran llegado a esos años pero también es cierto que el 68 aceleró el proceso en la cátedra escuchamos afirmaciones importantes como citas de Lorenzo Meyer quien dijo que la historia contemporánea empezó en el 68 Luis Gómez aquí presente se refirió al cuestionamiento del principio de autoridad tanto en la escuela como en la familia como lo recordó Gerardo de la Fuente Wallerstein dijo que cito en 68 vivimos una revolución y no nos dimos cuenta todo esto pienso yo es de considerarse sobre todo contrastado con lo que hoy ocurre con los jóvenes en México que son los asesinados los abandonados a su suerte y sin oportunidades el doctor Agud se refirió a lo que Lacan veía que iba a pasar con lo que llamó la transformación de la economía libidinal de los jóvenes por el movimiento estudiantil acuérdense que lo que leyó Carolina lo que plantea Lacan es que con el movimiento del 68 se modifica la economía libidinal de los jóvenes por lo menos en Francia este cambio significa que se pasa de una moral represiva a una moral permisiva es decir de una moral que ordena obedecer la norma y obliga al sujeto a suprimir el deseo y a controlar los impulsos o los bajos instintos se pasa a una moral permisiva que va de acuerdo con el nuevo espíritu del capitalismo resumido en el ideal de la sociedad de consumo y que nos manda Oshak Torre que esta es la tesis de Lacan Kavir digamos Lacan Abud esta premonición lacaniana fue certera como decía Carolina efectivamente pues algo así pasó en efecto el neoliberalismo se impuso y su lógica consumista con él pero esto pienso yo tuvo poco que ver con el 68 sino más bien con la crisis del estado de bienestar el desarrollo de las nuevas tecnologías y otros diversos factores hay que reconocer sin embargo que el espíritu anti autoritario que el movimiento inculcó fue dado de vuelta fue dado vuelta o fue puesto de cabeza digamos y dio lugar a la simplificación de valores de tal manera que la búsqueda de libertades reales y concretas del 68 se transformó en la búsqueda de paraísos perdidos de los que habla el doctor de la búsqueda de libertades sin fin que se concretan en la elección de modelos de moda adaptados a las identidades deseables fue en este contexto que surgieron los llamados nuevos filósofos que se caracterizaron por su crítica al marxismo y a las consignas izquierdistas del 68 y además por tratar ligeramente temas importantes de la filosofía los nuevos filósofos como André Glucksmann y Adéle Vy y no me acuerdo cuáles más otro punto si lo que Lacan reprocha a los estudiantes es que no es pertinente la demanda libertaria plena ya que es imposible una organización social sin un amo en esto Lacan tiene razón sobre todo entendiendo el concepto de amo como el que organiza la estructura aunque habría que reconocer que no todos los amos son lo mismo y que en la diferencia entre uno y otro se juega todo es decir se juegan grandes diferencias como por ejemplo la de vivir o no en un estado de derecho otro punto si lo que Lacan quiere decir con que amo quieren amo tendrán es que seguirán con el amo neoliberal en una nueva faceta y que esa protesta no iba a transformar las bases capitalistas del sistema eso es cierto y Lacan tiene razón no se planteaba entonces la construcción de la revolución en el sentido marxista ni en Francia ni en México se trataba en primera instancia de una lucha por el socialismo aun cuando en ambos lugares como dije participaron los partidos comunistas todo esto es cierto pero a la vez los que se reconocen como portes del 68 tanto en Francia como en México no son solamente experiencias individuales o anecdóticas sino como se dijo en una sesión de la cátedra el 68 fue un precursor de la democratización del país y como sostuvo Griselda Gutiérrez en otra sesión a partir de ahí se creó un piso para movilizaciones posteriores tanto de tipo político en general como de movilizaciones feministas en particular en relación con esto la doctora Gutiérrez citó a Lúcia Cerispe quien en un testimonio sobre el significado que para ella tuvo el 68 sostuvo que con el movimiento cito se fracturó la sociedad monolítica cuando las jóvenes levantaban el rostro nada de esto me parece a mí es poca cosa en cualquier caso ningún movimiento social ha logrado que los cambios positivos inmediatos de sus luchas duren de por vida con más o menos prontitud los logros se pervierten o no se ajustan a las nuevas circunstancias siendo así resulta improductivo pensar que las cosas hubieran sido mejor sin las movilizaciones del 68 se hubieran perdido creo yo los logros en tantos rubros que por 50 años se han cosechado pero como se dice bien el hubiera no existe lo que sí existe es la duda de si esto nos lleva a otro debate al de reformismo o revolución queda la duda sin algún sentido es esto lo que abre la can cuando plantea que no se trata de cumplir nuestros deseos de plenitud sino de cambiar nuestro modo de desear de lanzar ladrillos a ese sistema que nos enseña a desear de una determinada manera como afirma el doctor Abou desde mi punto de vista lo que la can plantea si es algo que puede llamarse revolución pero en un plano diferente en el plano psíquico y en el plano precisamente del deseo aunque no exactamente en el plano político sin que ambos sean necesariamente excluyentes y acerca de esta alternativa entre reforma y revolución vale la pena ver como la plantea Marta Lamas en relación al 68 en la revista de la universidad dedicada a los 50 años del movimiento en la última me parece que es la revista de la universidad Marta Lamas escribe un artículo que se llama el 68 y mi cultura política después de narrar algunas experiencias personales se detiene a pensar en sus efectos sobre ella y sobre muchos que participaron en el movimiento está convencida de que cito dice venir del 68 implicó tener una comprensión tácita sobre la importancia de la participación ciudadana sobre la fuerza de la movilización sobre la necesidad de expresar una propuesta para cambiar el tipo de relaciones sociales o sea implicó sostener el anhelo del 68 respecto de una transformación cultural fin de la cita esta experiencia de Marta se sumó a la enseñanza que le dejó Carlos Monsiváis quien dice cito que estaba convencido de que había que intervenir en la realpolitik con iniciativas ciudadanas termina la cita y Monsiváis le transmitió a Marta la idea de que hay que tener objetivos radicales pero métodos reformistas vuelvo a repetir porque me parece importante esta idea Marta cuenta que Monsiváis le transmitió la idea de que era importante participar en las instituciones sociales de tener actividad política insertándose en las instituciones sociales y que en ese sentido dice Marta que Monsiváis le transmitió la idea de que hay que tener objetivos radicales pero métodos reformistas esta idea le hizo darse cuenta a Marta Lama de la importancia de participar en campos diferentes de la vida social en organizaciones ciudadanas y partidistas en comisiones gubernamentales y en alianzas diversas así dice ella misma al dejar de pensarnos como revolucionarias en el 68 se producen nuevas formas de acción esta frase de al dejar de pensarnos como revolucionarias se producen nuevas formas de acción si se toma en cuenta el contexto de la enseñanza de Monsiváis puede significar también que de ser revolucionarias pasaron a ser reformistas pero como esta expresión no suena muy bien en el contexto de la izquierda prefiero proponer pensar en forma diferente prefiero proponer pensar en formas diferentes de hablar de revolución y que una de ellas tiene que ver con cambios emancipatorios a corto y largo plazo que se gestaron en el 68 y otra tal vez si tiene que ver con ese reino de los cielos del que habla el profesor Juan José Abó o dicho de otro modo hay pequeños cambios que también pueden ser pequeñas revoluciones o como se dice ahora acontecimientos los que no tienen que excluir una posible un posible macro acontecimiento que caiga del cielo o de algún otro lugar que tal vez algún día nos sorprenda pues eso es todo podemos pasar ahora pues ahora un pequeño debate ¿no? no sé después de esta esta sesión tan tan complicada con tantos tropiezos de que si viene de que si no viene de que la computadora de que Carolina habla como como si fuera cabir y bueno pues ya podemos y comesté y comesté y comesté ya podemos comentar algo ¿qué les parece? a ver aquí hay una intervención ¿qué les parece? sobre todo la pregunta que formuló Carolina y pues la posición de Lacan frente al 68 compañero entiendo que un poco lo que le estaría criticando Lacan es que ese amo que se habría constituido después del 68 es un amo que se encubre que no es explícito en su mandato ¿no? o sea tú debes desear no queda claro ¿no? es un poco lo que creo que tengo en el momento Mechille cuando habla de este momento actual donde la libertad individual parece estar depositada plenamente en un sujeto que está completamente responsable de sus actos lo cual para él viene como en un estado de ansiedad ¿no? entonces en ese sentido el acontecimiento que se funcionaba al final como estaría planteando Lacan tendría que ser un evento únicamente macro que generara un nuevo amo pero más explícito en su mandato ¿no? o sea que definiera claramente por dónde debe ir este por dónde debe ser encaminado ese deseo ¿no? me pone el ejemplo por ejemplo de Mau que dice que dice que él es como un amo pleno ¿no? porque le decía explícitamente a los jóvenes ustedes deben revelarse ¿no? entonces es como esta posibilidad del amo también como una figura de la revolución de la crítica no únicamente como una figura de la dominación entonces no sé si acá o sea lo que estaría diciendo siempre es eso apostar un amo pero explícito en su mandato ¿no? a ver ¿alguna otra cuestión? bueno es indudable que el arcane es un provocador no a la excepción de un provocador correcto o un provocador agente sino del provoche es decir es alguien que lo interviene para a los demás lo que pasa es que la provocación pues resultó un poco en términos de histéricos es decir de una respuesta donde lo que más importaba es que como lo que decía era insoportable había que hacer lo callar y aquí yo creo que se juegan varias cosas que inclusive son un poquito contradictorias en el propio arcane porque efectivamente el 68 también fue una fiesta es decir es un momento de lectura un cuestionamiento de las morales o de las costumbres o de decirlo de alguna manera es el inicio del rompimiento de una sociedad victoriana que tiene sus arreglos y convenciones en el seno de dos sociedades católicas como la francesa y como la mexicana y donde efectivamente había que se llevaba permanentemente por nuestra sexualidad este de cierta forma en una fiesta porque ahí muchísima gente experimentó con la sexualidad cosa que el autor no teatraliza pero visto en términos de una transformación social que no solamente está ligada al consumo aunque lo haya generado a sus formas paroxísticas como es el consumo pornográfico que bueno la pornografía no es erotismo aunque mucha gente lo utilice como erotismo y en ese sentido a mí me parece que hay esta dimensión de la fiesta de lo que expresaba de la fuente Gerardo como la aparición del deseo no se quedó en el deseo como lo dije en la en la respuesta de la fuente sino se quedó en la economía del lluvido del gozo y del venencia y de alguna manera esto pues sí puso en entredicho la moral de una sociedad conservadora donde es interesante que la cáncería que es un liberal porque el concepto liberal tiene distintos significados en diferentes países no es lo mismo ser un liberal juarista que un liberal europeo que un liberal americano de hecho a la izquierda que en Estados Unidos le dicen los liberales porque se preocupen con los conservadores y la oposición más bien que se veía digamos en Francia es soy un liberal porque no soy un revolucionario o no soy un pro revolución o régimen socialista porque finalmente aún en el régimen socialista se va a encontrar un amo y ahí creo que la cáncer tiene cierta razón creo que lo que estuvimos viendo aquí en la sesión de cómo los movimientos estudiantiles tienen una tradición peticionista y esto implica un reconocimiento precisamente de la realidad es pedirle a la realidad lo cual desarrolla un poco el juego político del que se opone a Poya pero yo en lo general sí creo que es mucho más complejo que reducirlo a eso es decir creo que la dimensión de la fiesta abrió posibilidades no solamente utópicas sino de realizaciones utópicas como realizaciones heterotópicas es decir generó espacios nuevos de luchas que a lo mejor son luchas sectoriales luchas genéricas luchas por opresiones específicas que si bien han tenido sus propios desarrollos y sus propios logros de todos modos esos logros y sus desarrollos no necesariamente pueden ser entendidos como su traducción a consumismo sino que tienen alguna profundidad porque si han cambiado el posicionamiento de esos sujetos frente al poder a mí me parece que ese es en ese sentido si hay en el 68 un desarrollo revolucionario en sentido cultural que no necesariamente se traduce en un desarrollo en sentido económico alterno hoy creo que si estamos viviendo algunas transformaciones de desarrollos económicos alternos independientemente de que hay una hegemonía económica neoliberal pues tenemos una multiplicidad de apariciones de comunidades autogestivas a mucha gente le da risa que eso se puede interpretar de otra manera distinta del neoliberalismo pero la verdad es que hay comunidades que hoy satisfacen sus necesidades agroalimentarias e inclusive culturales este con organización propia y que muchas veces sí están sustituyendo los mercados tradicionales tradicionales ¿no? este simplemente por ejemplo en Detroit hay 1600 unidades económicas autosuficientes y hay que pensar en una gran cantidad de sucesos que se están dando de esta manera pero que además no solamente el mundo es satisfacer esas necesidades que buscan la sustentabilidad porque también está ligado a propósitos ecológicos yo creo que los estados también previstas y se nos hacen así como ellos que tienen un juguetito y que como son autosuficientes pues allá ellos pero que tienen digamos expresiones a nivel del mercado en nombre de la distribución simplemente hay que pensar para que un aguacate llegue a un consumidor en Estados Unidos pues son niveles de kilómetros y son transporte y es contaminación si los productos que se generan en otras en el mismo lugar donde se van a consumir o en el entorno pues hay una reducción sustancial de la contaminación pero además es que el sector está produciendo lo mismo que los consumidores en fin lo dejo un poco como reflexiones que me parece que sí tienen que ver con algo más sustancial que el hecho de querer siempre reproducir un ámbito ok a ver hay otras intervenciones antes de que me diera por favor yo me habito de acá pero de lo que fue planteado en la breve síntesis que se hizo por el profesor que se dio por la breve síntesis que se hizo de texto me parece que al menos las ideas que se puntualizaron y a las cuales se rebate en la introducción de la profesora sobre algunos puntos concretos en que podríamos decir que no es la resultante en la que hay un control absoluto y que no hay salida ni posible resistencia que podría ser el escenario distópico que podríamos extraer de las afirmaciones de la can lo que a mí me gusta y quisiera extraer es la parte provocadora como planteaba el profesor e incluso herética en el marco de un momento de convulsión emotiva que es todo movimiento social que explota en una coyuntura y del cual la afiliación compromete incluso la identidad ontológica de las personas y en la cual me parece que plantear una crítica desde la academia con ese nivel de provocación es difícil si no hay la mediación de la política porque yo creo que las ideas de Lacan en ese momento en específico pudieron ser útiles e inclusive pudieron tener frutos específicos en términos de la práctica política colectiva pero que no existen porque no hay ninguna mediación de la práctica es la provocación de Lacan al movimiento un movimiento que como todo movimiento en su momento puede ser está enamorado de sí mismo y podríamos poner el ejemplo del movimiento más reciente es difícil plantear las críticas a un sujeto colectivo que se cree la revolución creo que sería proponente recuperar lo que mencionaba Maricler respecto al amo entendido como principio organizador efectivamente creo que las revoluciones extrapolan perdón generan un nuevo amo pero este amo no necesariamente tiene que ser un sujeto unipersonal puede ser también un nivel hoy por hoy el amo aunque se pueda representar en sujetos como no es el Trump y el Trump en realidad Trump no es el amo del mundo Trump no es el amo del sistema mundo que vivimos hoy en día es una expresión de venida en sujeto pero en realidad hay un principio de ordenamiento de la vida de lo social que radica en el sistema que vivimos hoy este ¿cómo se llama? Karen Cossie le llama el dictador invisible algo así le llaman reflexiones interindubriantes si no lo podemos ver no es sujeto no es un Darth Vader ni la estrella de la muerte no es un aunque creo que hay razón de llamarla así pero no es el imperialismo que antes la izquierda de los 70 lo entendía perfectamente y podía convertirlo en sujeto así el enemigo con una identidad específica y esto va a ir a un texto de grama un texto periodístico que se llama Tres principios tres órganos donde hacen un parangón una comparación entre por ejemplo la revolución francesa y la revolución rusa ¿cuál es el principio de ordenamiento de esa vida de lo social? ¿cómo este radicalmente transforma las estructuras emotivas sociales económicas etcétera y cómo se reproduce la vida de lo social a partir de una idea central no sé si no sé si me equivoco porque no he oído tanto a Foucault pero lo que Foucault llama el epistema ¿no? cómo hay un principio ordenador de generación de conocimiento de relación social etcétera etcétera ¿no? me parece que en ese sentido la crítica que yo le haría de la Cámara porque creo que también tengo grandes coincidencias que si yo hubiera estado en ese momento creo que hubiera estado con él y eso me hubiera ganado muchos linchamientos pero sin la mediación de la política la crítica no es efectiva no se me vuelve cargando la práctica colectiva y yo creo que ese fue el gran error de la Cámara por otro lado respecto a la economía libidinal es una cuestión que creo que tenemos que discutir mucho incluso también de la mano de la industria cultural que propone la escuela de Utrano pero creo que sí tiene resultados concretos porque también ayuda a la internacionalización de las resistencias y en el mayo francés es muy evidente con la viralización al más puro estilo meme que hoy facilita las redes sociales de la fiche del Che que no era solo la imagen del Che sino también llevaba de sí y consigo la internacionalización de resistencias que se están haciendo desde el sur global de los subalternos del tercer mundo expresados en cómo confunden en las muchas políticas de lugares tan distantes en ese momento histórico de la humanidad como en la Francia y en el mismo sentido yo creo que una cosa que le falta es una lectura también menos eurocentrista del asunto porque me parece radical la propuesta de la Cámara en términos de cambiar nuestra manera de desear un nuevo principio ordenador efectivamente creo que puede lograr eso el punto es concretizarlo en un momento histórico específico y me parece que las reflexiones del Che respecto a la economía cubana podrían ayudar bastante en ese sentido el Che hablaba de la retribución moral y eso ya es un principio ordenador distinto que genera otras nuevas formas de desear entonces yo no trabajo por un principio de tener una retribución material monetaria en un caso específico de nuestro sistema y que esto me permita incluso ser desde muchas dimensiones es la retribución moral de contribuir a la vida de lo colectivo si es una retribución pero es de otro orden incluso la retribución material puede ser de otro orden y de otro principio y yo creo que o sea mis dos críticas puntuales o señalamiento sería eso la crítica sin la mediación de la política no es como para nada o sea sirve para uno creerse el hereje y el crítico de la crítica pero fuera de eso no se reproduce en la práctica social y la otra que estas reflexiones deben de contemplar también cómo se han producido estas ideas en otros espacios porque decir por ejemplo que la revolución cubana no sirvió de nada sería negar que por hoy es el único país del mundo que tiene una arrabalización completa por darme pero hay otras intervenciones ahorita Carolina quieres comentar algo ahorita justamente cuando leí la ponencia del doctor Agud y leyendo sobre la necesidad de un nuevo amo quizá por una mala lectura este evidentemente cualquier piensa en algo y justamente por reacción piensa en la persona autoritaria que te mata que no te permite hacer nada o que si por todas te desaparece pero entonces ya un poco pensándolo un poquito más pensé bueno no si justamente si lo que está proponiendo la CAAT es este es que cambiemos nuestra manera de desear es que cuestionemos nuestra manera de desear entonces eso inevitablemente va a percutir en cuál va a ser el tipo de amo que deseamos el cual deseamos y nos sometemos entonces digo usted me ocurrió ser muy poco no estaría desarrollado pero no sé quizás incluso la idea de comunidad que también habría de pensar que aquí nos recibimos con comunidad la idea de que la comunidad podría ser ese nuevo amo justamente que el nuevo amo sea realmente pensar en lo comunitario en las demás personas pero a veces es como una reflexión al aire yo quiero comentar nada más algunas cositas efectivamente en la CAAT el concepto de amo es ambiguo porque por un lado es el tirano efectivamente es más bueno como en Freud el amo es como el superyo y el superyo es tirano siempre y es tirano tanto en el modelo represivo como en el modelo permisivo porque el mandato del voz es un mandato y un mandato brutal ¿no? entonces punitivo además en ese sentido bueno hay que tomar en cuenta esto por otro lado está el concepto de amo como el que ordena el ordenador ¿no? el que ordena la estructura digamos en ese sentido la CAAT es amigo y entonces bueno como dice como dijo el doctor Luis y como dijo el compañero efectivamente la CAAT trata de establecer provocaciones a mí no me parecen felices sus provocaciones sí creo que quizá porque falta el contexto político pero pues sí es un contexto político que que tiene que ver con la historia de Francia y que también lo podemos desplazar hacia México porque hay muchos puntos de los comentarios de la CAAT que se pueden pensar en relación con México en cuanto al modelo libidinal no me parece bueno cuando cuando se propone este tránsito de un amo represivo a un amo permisivo no solamente se piensa si se piensa básicamente en el neoliberalismo que es el mercado y esto me parece que en ese sentido la CAAT tiene razón y que y que estoy de acuerdo que estamos viviendo muchas algunas fisuras dentro de este modelo fisuras importantes pero que tampoco podemos decir que se está rompiendo el modelo es decir digamos siendo pesimista como de hecho está ocurriendo también cuando empezó a surgir el comercio justo pues fue también devorado por los intereses mercantiles esperemos que no pase eso con estos nuevos proyectos ¿no? pero pero en realidad es voraz y en ese sentido vamos a ver qué pasa ojalá que esto que planteas Luis se expanda y que sea la posibilidad efectivamente empezar a partir de estas pequeñas luchas empezar a transformar el modelo sería como lo diría este pero bueno el profesor Alfonso gracias digamos que yo voy a decir un par de cosas y inicio un recuerdo de un eslogan 60 y 0 pórrele porque el viejo mundo te está alcanzando lo repito pórrele porque el viejo mundo te está alcanzando está ahí y está por las paredes son franceses el eslogan y luego llevo por acá pero también están en las paredes en español tiene que ver con esto que estamos platicando mucho porque las cosas que pasan en un momento un acontecimiento que ocurre puede ser fácilmente recuperado al instante siguiente por los poderes si no son suficientemente desmontados digamos en términos de la discusión de la teoría revolucionaria democracia en general por todas las escuelas que se creó con el futuro de la pandemia va a ser revolucionario ahora regresando al punto con esto con esto como como para reflexionar sobre esto que estamos platicando dialogando vamos a decir con quizá qué palabra usen la campada esto que estamos haciendo como intercambio o diálogo no 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 todos son no 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 voy a hacer dos vocaciones la primera que además de esa escuela la cañada en ese momento francés por lo menos en esos acontecimientos franceses había un par de escuelas más de esquizoanálisis de 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 que acababan de presentar así su parte de sus trabajos muy públicamente y que sí se metieron a los comités de acción a hacer un trabajo muy parecido al que aquí hizo la coalición de profesores de enseñanza media y superior de acompañar al movimiento y aportar una serie de materiales muy significativos o sea que había psicoanalistas que decían que no para distinguir y había otros más interesantes que acababan de morir en los pocos como Christian Wright la escuela de Franco justamente que desde los 30 se había intentado hablar de una manera diferente de la economía divinada en una perspectiva socialística radical incluso comunística y que aterrorizó al partido comunista alemán en los 340 porque dijo que barbaridad no podemos incorporar es demasiado escandaloso lo terminaron corriendo del partido lo terminaron apoyando tuvo que ir por donde pudo entonces la aportación de la escuela de Wright aparentemente es lejana al movimiento 68 y sin embargo fue la más cercana porque era de donde se referían y donde se quedaban los arrajes en la tierra es decir que si en Francia había una inquietud apoyada o unas demandas de libertad sexual o de liberación sexual etcétera apoyadas en una escuela psicoanalítica era la de Wright no todas pero además ha estado todavía otra más la de los italianos con Basagre los ingleses con David Cooper que estaban con una antipsiquiatría de plano entrar a las prisiones entrar a los sanatorios mentales y trabajar dialogando o platicando o no logando con los precios pero logrando abrir esas puertas y la de que metieron luz a todos los italianos todo eso ocurría simultáneamente es decir que hay como muchas escuelas que están compartiendo sus aportes unas están en la calle apoyando otras están discutiendo tiene nada como para poner más luces en el escenario la fiesta es mucho más densa desde el punto de vista cualitativo otra muy interesante que tiene mucho que ver con esto y con lo que estamos platicando esta sesión y que me viene a la memoria es que en la perspectiva más que de Monsiváis pero ligado a esa frase que cita la primera mayor es esta de que si se trataba de grandes objetivos pero reformismo yo tengo la impresión de que en el 68 ocurrió lo inverso alguien dice pero es tan ridículo el que pedido de un petito mexicano de los seis puntitos que pedían en Francia si ven así como que de mandas así si lograron ver que pedían grandes cosas pero en lo concreto hacían mucho más que lo que decían sus queridos petitores y si estamos sugiero yo una interpretación casi inversa que esa aunque tiene que ver con lo que ya se estaba llamando una especie de nueva izquierda nació principalmente en los Estados Unidos nació principalmente en lo mejor del movimiento de derechos civiles etcétera la gente negra que construyó una visión diferente desde ahí pues vamos a hacer una cierta democracia participativa en el que se decía mira tienes un asunto en tu barrio ahí en la guardería de los niños empieza a trabajarlo habla con la gente construya más y ahí vayan escalando vayan construyendo más vayan radicalizando desde lo concreto inmediato porque ahí si logran encontrarse con las demandas profundas que hay en lo concreto inmediato pueden empujar más yo creo que eso es lo que pasó tanto en este escenario como en el escenario francés y parece que en algunos otros también yo creo que en el caso de Checo y Novaco también ya nos contó desde la primera sesión Luis, ¿cómo ocurrió allá? la crisis que estaba ocurriendo no solo en Checo y Novaca en 68 sino desde los 50, 60 en Hungría en Polonia en la misma Alemania hasta el propio Brecht tuvo que inventarse un poema para explicar cómo si este gobierno comunista no puede entender este pueblo vamos a cambiar de pueblo e inventar otro pueblo el comunista fue a cuestionar los acontecimientos de la represión del Partido Comunista a los obreros comunistas ya desde ahí la crisis venía entonces eso en 68 en efecto fue un efecto retumante hacia el mundo socialista pero retumante también hacia otras partes de la orden de la sociedad socialista yo creo que también hay que hacer esas otras lecturas para complementar dos partes del mundo de acuerdo totalmente de acuerdo Karen bueno yo creo que está como dividido mi experiencia con la CAN específicamente respecto a 68 es ambigua también porque en una parte discutiríamos con la CAN muy específicamente respecto al baño francés y lo que dice en los silotas y en cierta injusticia que creo que pone sobre ellos y bueno también en los otros discursos que pone con el de la histeria eso no lo diré porque pues no pudimos tener al doctor para que lo pudieran hacer más pero me parece que el valor de lo que la CAN está diciendo ahí es es un valor contemporáneo porque me parece que lo que pasaría más bien es una advertencia sobre no ser y otra en el sentido en que lo está poniendo sería algo que debería relacionarnos mucho más a nosotros que al baño francés porque creo que cuando la CAN acusa a los jóvenes franceses que les dicen tanto de ilotas está siendo muy muy injusto e incluso con los propios ilotas en retrospectiva porque habría que pensar que el baño francés que a lo mejor cuando le dice como quieren amor que el reclamo es como esta ausencia de orden y esta ausencia de una revolución estructurada tal vez que pareciera que el baño francés solo era como muy caótico y habría que reconocer el valor de la toma de la palabra y del espacio en ese momento que eso en sí mismo es un valor completamente para cualquier voluntad de resistencia o de revolución y que en el caso le queremos retrospectivamente ya que él coloca esa figura de los ilotas así como tan puntual y queriendo como herida el movimiento de ese instante en francia habría también que pensar en la perspectiva los ilotas tampoco eran así simplemente una figura nada más como de diversión del hombre espartano o sea era una fuerza tan grande que por eso había que ensayar con ellos y se podría hablar de la inversión podríamos pensar que así como los espartanos ensayaban el que no que las sublevaciones con los ilotas los ilotas estaban ensayando sobre la sublevación cada vez que se les intentaba contener la sublevación por parte de los espartanos y que en ese momento cada vez que había este ensayo de los espartanos que llegaban a contener esta sublevación habría siempre ahí la posibilidad de que una sublevación de los ilotas fuera más grande y se sobrepusiera sobre los espartanos y ahí estaría la posibilidad de un acontecer que sería lo mismo que pienso que podría pasar que habría que podríamos pensar así entonces en mayo del 68 yo no creo que hayan funcionado exactamente como ilotas tal vez no concrejizan en una más irradicalmente como después Yig lo pondrá pero de todas maneras ese instante de toma de la palabra también fue un ensayo para la resistencia de cómo pelear con el régimen y que incluso esto sí lo voy a dejar aquí porque tal vez se pierda para que los otros en la calle o sea por ejemplo el asunto con el discurso de la histérica cuando preguntan ¿por qué soy lo que dices que soy y que imponga el álbum en este momento creo que es importante porque ese cuestionamiento puede persistir y en algún momento va a hacer que el saber que ese género no sale el amo comprando la histérica sino que la propia histérica se pueda autorresponder y ella se deja como un amo creo que habría que reconocer que hay como dos momentos en que era justo lo que señalaba la doctora fue el hecho de un acontecimiento y un metálogo más por acontecimiento o menos metálogo que ya después podría colocar a un amo realmente ahora el sentido de decir que abrazaría a la carne por completo sería en su valor contemporáneo porque me parece que justamente el asunto está en la noción de acontecimiento y no es porque solamente estemos muy inclinados hacia los franceses por esta noción pero creo que eso es importante y habría que rescatar en ese sentido una característica fundamental que está casi en todos quienes han pensado el acontecimiento y que es la parte singular y que el grave problema que creo que pasa es que se romantizó tan duro el 68 tanto el francés como el mexicano que hay una suerte de no es la petición porque nunca tiene nada nuevo sino de reproducción de intento de reproducción del 68 cada vez que nos sentimos atacados o sea que nos sentimos ya como cansados de este ánimo de sublevación y solo se reproduce y se reproduce y nunca más el acontecimiento porque solo se reproduce nunca la posibilidad a realmente algo singular y en ese sentido cada vez que queremos recrear una resistencia a partir de ese movimiento ya sea el español antimexicano o el mayo francés ahí si estamos ejerciendo y culmándonos bastante en la figura del pilota y no en la de la reivindicación del pilota sino en la en la silla en el amigo de la cabina del pilota entonces que habría que pensar que si bien ok tal vez la can fue muy injusto con el mayo francés pero que la lección sería de que el valor de lo que la can dice en ese seminario es un valor absolutamente contemporáneo es una advertencia durísima estoy de acuerdo Karen gracias la profesora Barbot por favor pues yo señalo mucho haber venido que no me la esperaba el tema de la no lo sabía y lo disfruté mucho soy hija del 68 y escuchándolas me hicieron recordar primero primero que en efecto mirar el 68 desde la perspectiva no del psicoanálisis sino de que el inconsciente tiene que ser considerado wow así dije wow era como una pieza faltante ¿no? y con todo lo que comentan yo no puedo manejar el discurso teórico pero si al escucharlas recordé desde esta reconstrucción o transformación del inconsciente personal y colectivo que simultáneamente para que sucediera como un fenómeno sino revolucionario trascendental o de gran cambio no sé cómo decirlo en América Latina al menos la teología de la liberación mató al dios y al amo de la iglesia católica apostólica formada capitalista judio-cristiana ¿no? la mató y se desarrollan las luchas de jimiteria por el otro lado Freire con toda la construcción del sujeto revolucionario a partir de la conciencia de sí en el en la lecto escritura pues hace también de las suyas y es otro de los influyentes del 68 digamos de las marcas culturales del 68 y luego como Luis lo decía el movimiento ambientalista cuando se está en la lucha de pronto la gente se pregunta ¿y de qué voy a comer? si no tengo dinero para ir al supermercado y claro entonces en Estados Unidos surge el grupo de los 68 que dicen tenemos que aprender a sembrar comida y a defender las plantas y a defender los árboles y porque el 68 y la lucha enseñan entonces son como me ayudaron a recordar y entender que esta construcción del inconsciente colectivo se carga hacia América Latina en menos de toda esta nueva confluencia de la conciencia de sí de nueva manera ante autoritaria en la forma y en la sociedad la conciencia de los otros como un gran movimiento de comunidad y liberatorio de búsqueda de un nuevo ideal digamos imposible y de conciencia del entorno y esos tres crecimientos de conciencia vienen en el 68 y determinan el comportamiento social futuro atravesado por la inconsciencia es decir el inconsciente creo que es el amo verdad este ego entonces los ladrillos yo creo que no son ladrillos solo a la sociedad o al amo estructural o institucional sino al amo que todos llevamos dentro y en ese sentido está padre agarrar ladrillos todos los días y preguntarse una a una misma si lo que pienso es mío o si me lo traigo a cuestas de otros y entonces salir al mundo así creo que es una de las herencias por lo menos que yo tengo del 68 de que no participé pero que si me siento heredera esa nueva manera de ser y estar en el mundo y ahora con el ingrediente del inconsciente pues se me hace fascinante ¿no? esta manera de ser y estar cuestionando y sintiendo y presentiendo el inconsciente y preguntándole pues muchas gracias bueno pues muchas gracias a usted profesora eh damos por terminada esta sesión no la cátedra la cátedra continúa y la damos por terminada porque el compañero se tiene que ir y ahora te puedo decir y ahí te puedo decir tiene que ir entonces después te puedo decir Gracias.